Mire, en relación al primer dictamen relativo a las iniciativas en materia de rendición de cuentas, pues solicito que se atienda la solicitora diputada Beatriz Robles para que se modifique el dictamen. Entiendo que ya se les había hecho llegar una nota que, entre otras cosas, considera viable la adición del artículo 71, yo no, pero se debe especificar, entre comillas, tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calcular actos o omisiones que pudieran constituir responsabilidad administrativa de servidores públicos del tribunal, señalados en las acciones 7 y 8 y el último párrafo del artículo 42 de la presente ley. No se considera necesaria la reforma de las leyes de los órganos constitucionalmente autónomos, porque actualmente ya se establece que sus tribunales rinden informes semestrales y el informe anual también de actividades en la Cámara de Diputados y por eso pensamos que es inviable. Ya se habían mandado las modificaciones y la petición y no se integró, no se incorporó al dictamen. Bien, sobre el segundo dictamen relativo a la adición del artículo 59 bis que propone la compañera Verónica, la diputada Verónica Ramos, pedimos que se retire de la orden del día en virtud de que, desde nuestro punto de vista del grupo parlamentario de Morena, esa propuesta tiene un impacto presupuestal y el artículo 59 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ya contempla la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental. Respecto al tercer dictamen, también desde la sesión pasada se pidió un análisis más exhaustivo del dictamen, pero vemos que volvieron a subir el dictamen sin que se haya realizado modificación a la que pedimos, por lo que sí le pedimos un análisis más detallado, porque en principio hay que analizar en qué casos hay faltas graves y si tienen un impacto en el erario y cuáles no, y con base a ello acotar en casos, qué casos podrían ser procedentes y cuáles. Esos son los tres dictámenes que son el de Alberto Rodríguez, el A, el B y el C. Y después, en relación al último punto, pues también queremos decirle que queremos que se retiren de la orden del día, porque nosotros, no nada más se requieren informes, también se está pidiendo que se haga un ejercicio de transparencia y yo creo que eso no lo podemos desechar, por lo que le pedimos que se revisen en forma separada y específica y por eso le pedimos que se retiren de la orden del día. Yo quisiera hacer un muy respetuoso llamado a que el secretario técnico de la comisión pues sí considere las modificaciones que le estamos solicitando porque vuelve a poner en la orden del día algo que ya habíamos comentado que se modificara. Por favor. Sí. Entonces, estoy hablando del dictamen correspondiente al lo que... Inciso A. Al inciso A, así es. Y después el segundo... Inciso B. Es el de la compañera Verónica, así es. De la diputada Verónica, perdón. Y el siguiente es el... Es el de la compañera Verónica, así es el de la compañera Verónica, así es el de la compañera Verónica. Gracias.